Esta historia es como para no creerla, un delincuente hizo un recorrido por las principales vías de los barrios El Carmen y El Dorado, donde no escatimó a la hora de escoger víctimas. De negocio en negocio, de víctima en víctima, al menos perpetró 15 asaltos, según lo que pudo evidenciar el informativo TV San Jorge, que acudió al desesperado llamado de la comunidad. El recorrido de este delincuente inició en un supermercado del barrio El Carmen, donde apenas se llevó 5 mil pesos. La persona afectada entregó el testimonio de cómo fue abordada por este personaje. Llegó un muchacho en una moto, en una boxer azul, diciendo que venía de parte de los helenos y que estaba cobrando 10 mil pesos por negocio. Yo le dije que el patrón no estaba, que no tenía plata y pues le dije que él no podía antes mío que le colaborara con lo que pudiera y yo solamente le di 5 mil pesos. Durante el recorrido, el delincuente esgrimía un arma de juego con la que intimidaba a sus víctimas, a quienes abordaba para quitarle la plata en cuestión de segundos. Sí, tenía una pistola. En este lugar ya el ladrón habría pasado previamente por varios negocios del sector. Sí, a la tienda del frente, por la parte de los gasolineros, en varias tiendas pasó. Del recorrido que hizo el ladrón no se salvaron ni los mototaxistas, pues varios de ellos tuvieron que entregar lo poco que habían hecho en la mañana. Pero no solamente los tenderos han sido víctimas de este delincuente que deambuló por el barrio El Carmen como Pedro por su casa, también hasta los motopiratas han sido víctimas de este extorsionista. A lo que es así, ya mostró la otra mano y en la otra mano tenía la pistola. Entonces le dije, si usted necesita 2 mil pesos yo me devuelvo para la casa y se los traigo, porque aquí no llevo nada. Entonces montó la pistola, lo que él montó la pistola yo salí con la moto, la tenía en primera y salí. Yo esperaba el tiro por la espalda porque no era otra cosa que yo esperaba. Cuando iba más adelante miré para atrás y ya lo vi con la mano y la pistola así la tenía así levantada. Este sería uno de los primeros mototaxistas víctimas del recorrido delincuencial del asaltante, quien deambuló dejando ver su rostro quedando identificado por los afectados. Los muchachos delgados, tienen una cachuchita, una camisa verde, fue lo único que yo alcancé y la pistola, sí se la vi. El recorrido pasó por otras tiendas en el sector de Vicentinas y bajó por el Dorado de negocio en negocio, intimidando a la gente. En este punto, según lo que se pudo indagar, ya llevaba al menos 12 víctimas, entre estas un parqueadero y varios puntos de venta informal de gasolina. Y los puntos de venta de combustible informal pues tampoco han tenido rebaja para este ladrón que deambuló por este sector del municipio de Ocaña sin que hubiera presencia de alguna autoridad. Llegó el muchacho esta mañana y dijo que necesitaba 20 mil pesos, que colaboraba con la cota. Entonces yo le dije que qué, que yo lo que tenía era para darle 10 mil pesos nomás. Dijo sí, porque mire la que tengo acá, yo soy el del ELN. Presentándose como miembro de la guerrilla, llegó hasta el Dorado donde se cree terminó el recorrido, punto donde ya llevaba al menos 15 robos y extorsiones, por lo que la comunidad pide reacción efectiva contra el fugaz malhechor. Pedimos que las autoridades le colaboren a uno, porque imagínense, están extorsionando y sacando en la megasita de plata a uno. La policía fue informada del hecho, pero lo importante para la comunidad es que se dé con la captura del responsable. Los afectados tienen el número de la placa de la moto en que se movilizaba el ladrón y hasta quedó registrado en un video que no fue suministrado por su dueño por temor a represalias, elementos que podían ser contundentes para dar con el responsable de este robo en serie de haber una acción diligente de las autoridades. Reiteramos entonces el llamado que hace la comunidad del barrio El Carmen para que se le ponga freno a este delincuente. Preparamos este informe, Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro. Música Gracias por ver el video.